Según el pergamino que conseguí aquella vez, necesito una llave para abrir el templo del clan Ryu, pero no especifica donde se encuentra esa llave. Mierda, cada vez me alejo más de mi objetivo. Eh? Vaya, ese de ahí es Capri? Oye Capri, Capri... Eh? Nico? Hace tiempo que no nos vemos, que tal estas? Mejor que nunca, estaba comprando comida de gatos para Kai. Jeje, te refieres a ese cascarrabias avatar tuyo, yo no soy cascarrabias, retíralo dicho maldito perro inútil con complejo de mesías. Hola Kai, veo que sigues siendo el mismo gato malhumorado. Vuelve a llamarme gato malhumorado y lo lamentarás, perro cobarde. Gato malhumorado. Bueno está bien, no quiero peleas. No te preocupes, pero Nico, debe ser duro que uno de tus avatares tenga voluntad propia, no se lo que haría yo si estuviera en tu misma situación. Jeje, sería divertido ver lo que pasaría si de repente tuvieras un avatar nuevo que además tenga su propia personalidad, como Kai. Oye Capri, ¿quieres ver algo divertido? Supongo, pero no me gusta como ha sonado eso. Por fin hemos llegado. Hermana, esta es la ciudad donde vive ese sujeto, pero ¿cómo le encontraremos? No necesitamos encontrarlo, solo necesitamos atraerlo con un cebo. Hermana, ¿estás pensando usar eso? No, esa llave es demasiado valiosa para usarla como carnada, pero he oído que Capri tiene varios asistentes, tal vez podamos usarlos como rehenes. Separémonos, así encontraremos antes a los asistentes de Capri. Así que quieren conocer a Capri, interesante. Sí, estoy de acuerdo. Bien, en ese caso nos veremos pronto, Capri. Perdona, la persona con la que estabas hablando, ¿no será ese loquendero al que todos llaman Capri? Sí, era Capri. Qué bien, verás, soy una gran admiradora de Capri, he viajado mucho para poder tener un duelo con él, si no es molestia. ¿Quieres que te ayude a encontrarlo, cierto? Así es. Puedes pedírselo tú misma, me encontraré con él muy pronto, si quieres puedes acompañarme hasta que llegue. Muchas gracias, por cierto, me llamo Akame. Yo soy Misaki. Em, por cierto, puedo preguntar qué relación tienes con Capri. Bueno, no me gusta hablar de eso, solo digamos que soy una persona muy cercana a Capri. Como sea, vamos a dar un paseo. Qué alegría, por fin es nuestro día libre, ahora podemos relajarnos un poco. Cierto, por fin podemos pasar el día sin que Capri nos dé órdenes. Oye, Aticus, quiero preguntarte una cosa. ¿De qué se trata? ¿Es realmente cierto que no recuerdas nada del tiempo que estuviste desaparecido? No recuerdo nada, para mí es como si todo ese tiempo no hubiera pasado. ¿Por qué preguntas? Por nada importante, es solo que, por favor, no vuelvas a desaparecer. No te preocupes por eso, por nada del mundo me alejaría otra vez de ti. Hola, perdón si interrumpo, pero me gustaría saber si vosotros sois los asistentes de ese loquendero llamado Capri. Así es, somos asistente de Capri. Qué bien, soy nueva en esta ciudad, vine aquí porque quería tener un duelo con Capri, pero no la encontraba por ninguna parte, menos mal que os he encontrado a vosotros. Pues lo siento, pero no sabemos dónde está Capri, además hoy es nuestro día libre, así que no tenemos intención de encontrarlo. Oh, bueno, en ese caso, ¿puedo tener un duelo con alguno de vosotros? No veo por qué no, yo seré tu oponente. Genial, tengamos un duelo divertido. Está bien, yo empezaré. En primer lugar activo Carga de Caballería Ligera. Mando las tres primeras cartas de mi mazo al cementerio, y luego añado un luminoso a mi mano. Ahora invoco al Curi Bandido, y paso a mi fase final. Activo el efecto del Curi Bandido, al final del turno, puedo sacrificarlo para mirar las cinco primeras cartas de mi mazo, y añadir a mi mano una carta mágica trampa de entre ellas, el resto serán mandadas al cementerio. Jejeje, por fin me toca, robo. Genial, esta es una buena mano. Invoco a mi hechicero ejemplar. Ahora activo mi carta mágica, Terraformación, esta carta me permite añadir una carta mágica de campo de mi mazo a mi mano. Por cierto, mi hechicero tiene un efecto, cada vez que se activa una carta mágica, obtiene dos contadores mágicos. Ahora activo la carta que añadí, Ciudadela Mágica Endymion. Paso a la fase de batalla, hechicero ejemplar, ataca directamente. Cuando recibo daño y no controlo cartas en mi campo, puedo invocar este monstruo. Gor, mensajero de la oscuridad, y cuando el daño es de batalla, puedo invocar una picha con el mismo ataque que el daño recibido. Muy bien, esa no la vi venir. Coloco dos cartas y acabo. Mi turno, robo. Oh, hola hermana. Hola Kurome, veo que estás en un vuelo. Oh, esas dos chicas, son realmente hermosas, sobre todo la hermana mayor de esa tal Kurome. Me pregunto quién será la otra. Hermana, ¿quién es esa chica de cabello blanco? Se llama Misaki, dice que es una persona muy cercana a Capri. Así que esa chica de pelo blanco conoce a Capri. Alexis, ¿sabes quién es? No, Capri nunca me habló de alguien como ella. Oh, el duelo, casi lo olvido. A ver, activo el efecto de mi bulbo brillante, a cambio de mandar la primera carta de mi mazo al cementerio, puedo traerlo desde la tumba. Ahora sincronizaré a mi bulbo brillante de nivel 1, y a mi ficha del mensajero de la oscuridad de nivel 7. Los latidos del rey resonarán en toda la creación, ser testigo de su poder, invocación sincronizada. Mi alma, dragón archi demonio rojo. Ahora entro en mi fase de batalla, dragón demonio rojo, ataca a su monstruo. Activo mi carta boca abajo, fuerza del espejo, ahora todos tus monstruos en ataque son destruidos. Perdona pero, ¿por qué no usaste tu pifón del espacio, o Adila para destruir alguna de mis cartas? Podrías haber salvado a tus monstruos. Oh, oh mierda, se me olvidó que los tenía. Bueno, solo me queda terminar mi turno. ¿Qué ha sido eso? He sentido algo extraño en esa chica. Es extraño, pero tengo la sensación de que Kuro me planea algo malo. G, por fin, tu energía espiritual está floreciendo. Eh, esa voz, no puede ser, eres esa dichosa beruja. Veo que me has reconocido, me alegro. Alexis Roths, tú y yo tenemos una deuda pendiente. No sé de quién me hablas, yo no te debo nada, así que déjame en paz. En eso te equivocas, ¿recuerdas este contrato? Estaba entre las posesiones del demonio del que hablé la primera vez que nos vimos. Pero esto, no, no puedes. Lo siento Alexis, pero conoces las reglas, si haces un contrato de este tipo estás obligada a cumplirlo. Además, ya sabías que esto pasaría tarde o temprano. No te preocupes, tu poder te hace demasiado valiosa como para convertirte en una simple sirvienta. Si hacemos evolucionar tu energía espiritual, serás más poderosa de lo que jamás podrías imaginar. Bueno, debemos irnos. Espera, quisiera despedirme de Capri. ¿Despedirte de Capri? ¿No quieres despedirte también de tu hermano? No tengo valor para decirle adiós, eso le partiría el corazón. Por el contrario, Capri es fuerte, sabrá aceptarlo. Como quieras, pero ten cuidado, Capri no es tan fuerte de carácter como piensas. Habla con esa chica de cabello blanco, ella le dará el mensaje a Capri luego. ¿Es cierto que conoces a Capri? Sí. No le digas nada a mi hermano, pero me tengo que marchar, si ves a Capri dile de mi parte que malero de haberle conocido. Si vuelvo a encontrarme con él, probablemente sea como enemigos. Adiós. Esa era la mirada de alguien que ha aceptado su destino, aunque lo hubieras intentado, no habrías podido impedir que se fuera. ¿Te conozco demasiado bien? ¿No te gusta decir adiós? Por eso no la he preguntado por qué se va, o dónde irá. Acabo mi turno. Bueno, espero que tengas algo interesante en tu turno, porque hasta ahora no me has quitado ningún punto de vida. Bueno, eso es cierto, pero no importa cómo esté el duelo ahora, lo que importa es el final. Tienes razón, aunque siendo sincero, yo soy el que tiene el control del duelo, y solo te quedan dos mil puntos. Sí, pero el camino que debes recorrer para quitarme esos dos mil puntos, será largo y tortuoso, y está lleno de peligros. No podrás llegar al final. No entiendo lo que dices. ¿Es que acaso eres idiota? ¿No te das cuenta de que ella ha estado jugando contigo desde que comenzó el duelo, como si fueras una marioneta? ¿Qué dices? Eres más estúpido de lo que creí, mira las cartas de su mano. Diablos, no me di cuenta, tiene seis cartas en su mano, y eso que aún no ha robado carta, mierda, entonces no es que se le olvidara jugar esas cartas, solo las estaba reservando. Y lo peor es que teniendo un mazo como ese, ahora mismo podría invocar lo que quisiera. Por fin te das cuenta, pero ya es tarde. Robo. Activo Tifón del Espacio, con lo que destruyo tu carta boca abajo. Invoca a un Goblin Zombie, posteriormente, activo mi carta mágica, polimerización. Con esto fusionaré a un Goblin Zombie en mi campo con mi Mezuki de mi mano. Ser de infinita crueldad, toma las almas impuras de tus siervos para reinar una vez más en la batalla, invocación de fusión. Mi alma maldita, Draconecro, dragón del alma efernal. Activo el efecto de mi Goblin Zombie, cuando es mandado del campo al cementerio, añado un monstruo de tipo zombie de mi mazo a mi mano. Ahora activo el efecto de Mezuki, lo retiro, e invoco a Maestro Zombie. Ahora activo el efecto de mi Maestro Zombie, descartando a mi otro maestro, puedo resucitar a otro zombie, y escojo al mismo monstruo que descarté. Bien, desde aquí podré verlo todo mucho mejor. Draconecro, ataca a Endymion. Diablos, eso me ha dolido, pero eso significa que tú eres... Exacto, soy una duelista oscuro, y tú eres mi presa. No te preocupes, aunque sientas dolor mis ataques no causan heridas, pero si alguien hace algo extraño, como pedir ayuda, o interrumpir el duelo, podría perder la concentración, y lanzar un ataque mortal por accidente. Será mejor que nadie haga nada estúpido. ¿Qué es lo que quieres? Dudo que yo sea tu objetivo. Ya te lo he dicho. Quiero ver a Capri. No necesitas saber nuestros motivos, pero supongo que si uno de sus asistentes está en peligro, vendrá a rescatarle. Esto se está poniendo más peligroso de lo que imaginé. ¿Tú qué opinas, Capri? Opino que hemos tenido suerte de que esas chicas no te conozcan. Por otro lado, esa chica es como yo. Hay dos tipos de daño real en duelos oscuros. Los más comunes son los que causan heridas físicas, en estos duelos los jugadores pueden acabar muertos o con heridas superficiales, dependiendo de la cantidad de energía espiritual utilizada. Mi hermano Paladin se especializa en esta clase de daño. La otra clase de daño no causa heridas visibles, pero sí pueden destruir el espíritu, y también pueden causar la muerte. Yo soy especialista en esa clase de daño, y creo que esa chica también. Se activa el efecto de mi dragón. Cuando ataca, no destruye al monstruo en batalla, pero reduce el ataque de ese monstruo a cero, y también crea una ficha del mismo ataque que el ataque de tu monstruo. Ficha de alma oscura, ataca a Endymion. Zombies maestros, atacad directamente. Uff, eso estuvo cerca, suerte que se acabó. Esto se acabará cuando yo lo diga, ahora uniré a mis dos zombies para crear una regla de online. Adelante, gaga gaga boy. Activo su efecto, desacoplando una unidad, puedo causarte 800 puntos de daño. Coloco una carta y acabo. Supongo que ya lo sabes, pero no voy a dejar que te rindas, si lo haces te atacaré con todos mis monstruos, y no tendré piedad. No seas arrogante, aún puedo ganar. Robo. Activo el efecto de Endymion en mi cementerio, retirando 6 contadores de mi ciudadela, puedo resucitarlo. Por efecto de Endymion, puedo recuperar una carta mágica de mi cementerio. Activo el efecto de Endymion, al descartar una carta mágica puedo destruir una carta, dile adiós a tu cowboy. Activo mi carta, cadenas demoníacas. Ya sabes lo que hace, tu monstruo quedará sellado y no podrá usar sus efectos. Bueno Opticus, esto ya se terminó. Aún tienes algunas cartas en tu mano, pero no te sirven ahora. No hace falta que me lo confirmes, tu rostro es como un libro abierto para mí. Cuando sea mi turno, el efecto de mi monstruo acabará con tus puntos de vida, y además será un ataque a plena potencia. Normalmente eso no bastaría para matar a alguien, pero tú acabas de salir del hospital y has recibido varios ataques en este duelo, así que no puedo asegurar que saldrás ileso. Maldita sea, ella tiene razón. El efecto de Endymion era lo único que podía ayudarme, pero ahora no tengo nada, y tampoco puedo simplemente rendirme, eso sería un suicidio. Tiene que haber una salida. Te propongo un trato. Si consigues que Capri venga, me rendiré. Haz lo que quieras. Oye Kurome, si realmente crees que Capri vendrá para ayudar a este tipo, estás equivocada. ¿Qué quieres decir? Conozco bien a Capri, él jamás salvaría a un tipo tan inútil, estúpido y odioso como a Ticus. Sin embargo, en mi caso es diferente. Este es el mazo de Capri, si ganas una pequeña apuesta, será tuyo. ¿El mazo de Capri? Dicen que Capri adora su mazo, ¿cuál es la apuesta? Tú continuarás con las cartas que tienes actualmente, yo robaré tres cartas del mazo de Capri, y empezaremos un duelo desde ese punto. Por supuesto, tú tendrás los puntos que tienes actualmente, y yo tendré los puntos que tiene a Ticus. Ah, y como imaginarás, el duelo comenzará en mi turno. Si gano, no harás ningún daño a Ticus, y si pierdo tendrás el mazo de Capri. Kurome, acepta el duelo. Si ese es realmente el mazo de Capri, merece la pena correr el riesgo, y de todas formas siempre podemos encontrar a Capri por otros medios. Además, tengo un presentimiento con Misaki, algo me dice que será más útil que a Ticus. De acuerdo, entonces empecemos el duelo. En primer lugar juego carga de caballería ligera, mando tres cartas de mi mazo a mi cementerio y adhiero un luminoso a mi mano. Activo los efectos desde mi cementerio, por efecto de mi wyverno del eclipse retiro un dragón de mi mazo, y por efecto de mi piedra blanca de leyenda, adhiero un dragón blanco del mazo a la mano. Mando un monstruo de luz y uno de oscuridad de mi mano al cementerio para invocar a dragón pulso de luz de mi cementerio. Necrogarna, piedra blanca y ojos azules, todas son cartas de Capri suele usar, parece que todo está en orden. Retiro a Necrogarna y al wyverno en mi cementerio para invocar a mi dragón destello oscuro, y por efecto del wyverno, cuando es retirado puedo añadir a mi mano al monstruo retirado por su efecto. Ahora destierro al destello oscuro e invoco al dragón que acabo de conseguir. Adelante, dragón metálico de oscuridad de ojos rojos. Conozco ese combo, dicen que Capri lo usa mucho, ahora por efecto del dragón metálico puede invocar al dragón blanco que está en su cementerio, pero no le servirá de nada, en mi turno ganaré gracias a mi monstruo, además no puede atacar. Activo el efecto del dragón metálico, esto me permite invocar cualquier dragón de mi mano o cementerio. Remace, piedra blanca de leyenda. ¿Qué? Ahora, nivel 1, piedra blanca de leyenda, nivel 6, dragón pulso de luctum. Adelante, luchador de golpe oscuro. Activo el efecto de mi monstruo, sacrificando un monstruo en mi campo puedo infligir daño igual al nivel de ese monstruo por 200, este duelo es mío. Sacrifico a mi dragón metálico para causar 2000 puntos de daño. Diablos, no esperaba eso, guaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mierda, he perdido, no debí aceptar ese trato. Oye, no sé quién eres, pero gracias por salvarme. No es necesario que me lo agradezcas. Pero en serio, me has salvado, y eso que casi no nos conocemos. Por cierto, antes dijiste que conocías a Capri, pero él nunca nos habló de ti. Bueno, sobre eso... Oye, Misaki. Mi hermana y yo sentimos haberos atacado así, pero teníamos nuestras razones. Para nosotras es muy importante que hablemos con Capri cuanto antes. Bueno, no habéis causado daños importantes, creo que no sois tan malas. Pero esa pequeña psicópata casi me mata. Como dije, no hay ningún daño importante. Como sea, si es tan importante, puedo decirle a Capri que venga. Sí por favor, pero hay algo que quiero preguntarte. Misaki, dices que eres una persona muy cercana a Capri, pero me pregunto hasta qué punto es eso cierto. O sea, podría decir que tú y Capri sois casi la misma persona. Así que te diste cuenta. Es cierto, Capri y yo somos, literalmente, la misma persona. ¿Qué? O sea que es cierto, por eso ella tenía el mazo de Capri. Había oído hablar de eso, algunos loquenderos tienen más de un avatar, y en ocasiones ese avatar puede tener su propia personalidad, hasta el punto en que en un mismo cuerpo pueden vivir dos seres completamente diferentes. No sabía que Capri tuviera uno de esos avatares. Entonces, si Capri es Misaki, significa que Capri también es una. Termina esa frase, y yo terminaré con tu vida. Como sea, no quiero explicar las razones de este nuevo avatar, pero gracias a Misaki pude enterarme de vuestro plan. Bueno, ¿de qué queréis hablar? Antes de nada, quiero saber quiénes sois, ¿y por qué llegáis tan lejos para conocerme? Supongo que no hay motivos para ocultarlo. Ella es Kurome, mi hermana pequeña, y yo soy Akame, pero eso ya lo sabes. Las dos somos del clan Ryu. Vaya, así que Paladin y yo no somos los únicos en esta ciudad. Hay muchos duelistas que pertenecen al clan Ryu, pero muy pocos conocen su herencia, aunque eso no es importante. Hemos escuchado que intentas encontrar el templo de nuestro clan, y queremos advertirte de algo que tal vez no sepas. Soy todo oídos. Capri, ese templo está oculto por una razón. Tú no eres el primero que intentó encontrarlo, hubo cientos antes que tú, y lo único que consiguieron fue locura y muerte. Cuando se fundó nuestro clan hace unos mil años y se construyó el templo, gozamos de más poder e influencias que cualquier otro imperio de la historia, pero nada de eso duró mucho. Por razones que desconocemos, todo rastro de su paso por el mundo desapareció, lo poco que conocemos de nuestra familia se lo debemos a la historia que se transmite de padres a hijos. Algunos dicen que unos dioses perversos perdieron una apuesta con Lord Ryu, y debido a eso echaron una maldición al templo, pero eso solo es una leyenda, la realidad es que buscar el templo no ha traído más que desgracias. Por si eso fuera poco, debes saber que hay algunas mafias de duelistas oscuros muy interesadas en ese templo, grupos organizados y ambiciosos dispuestos a todo. Capri, piensa que si nosotras hemos podido encontrarte, ellos no tardarán en hacerlo, probablemente ya estás en su punto de mira. Eso es muy interesante, pero una vieja leyenda y una aburrida lección de historia no me van a detener. Veo que no me escucharás, así que se me ocurre algo mejor. Tengamos un vuelo, si gano te olvidarás de encontrar el templo, pero si ganas, no volveremos a interponernos en tu camino. Je, al fin hablamos el mismo idioma. Yo comenzaré, coloco un monstruo y una carta, termino. Rob, invoco al gulibandido, y ahora... Ahora activo golpe de viento de ala de fénix, descarto una carta y tu monstruo vuelve al tope de tu deck. Por cierto, la carta que descarté era huiverno del eclipse, así que el dragón metálico será retirado. Parece que también juegas una especie de caos dragón, esto será divertido. Coloco una carta y acabo. La diversión no ha hecho más que comenzar, robo. Volteo a Scarn, y seguidamente invoco normalmente a Graf. Ahora uniré a mis monstruos en una Red Overlight. Adelante, Ghost Rick Alucard. Activo el efecto de Alucard, desacoplo un material y destruyo una carta boca abajo, como la que tienes ahí. Ahora, Ghost Rick Alucard, ataca directamente. Termino, y por efecto del monstruo que desacoplé de mi Exit, Scarn, puedo buscar un demonio de nivel 3 desde mi mazo. Mi turno, robo. Invoco al Juli Bandido y paso a mi fase final, ahora por efecto de mi bola de pelo puedo sacrificarlo para excavar las 5 primeras cartas de mi mazo y añadir una magia o trampa de entre ellas. Se activan los efectos de mis cartas, por mi piedra blanca busco un ojos azules desde mi deck, y por efecto del huiverno retiro al dragón metálico. Mi turno, robo. Invoco a mi guía turística del inframundo y por su efecto traigo a un nuevo Scarn. Ahora invoco por Exit a Dante, y con su efecto desacoplo a Scarn, y mando 3 cartas de mi mazo al cementerio. Activo el efecto de mi piedra blanca, añado al dragón blanco a mi mano. Ahora, mis monstruos, ataca directo. Con el ataque de Dante invoco a Gord, mensajero de la oscuridad, y por su efecto invoco a una ficha con el mismo ataque que el tan recibido. Que adorables monstruos, es una lástima que ya estuviera preparada. Activo Raizeki, con esto tus emisarios de la oscuridad son destruidos. Acabo mi turno y ya sabes lo que significa, por efecto de Scarn busco a otro demonio, esta vez será gran. Robo. G. Todo está preparado para mi jugada. Retiro a mi wyverno y a golf para invocar a dragón destello oscuro. Activo el efecto de destello, descarto un dragón de mi mano y de mi mazo para retirar una carta en tu cementerio, dile adiós a tu dragón pulsar. Ahora retiro al destello e invoco a mi dragón metálico de oscuridad, y con su efecto invoco a mi más poderoso y leal sirviente, asciende, dragón blanco de ojos azules. Pero tranquila, esto apenas comienza, activo mi magia rápida, fuerza de tormenta de monarca, esto me permite usar uno de tus monstruos para la invocación de sacrificio de uno de los míos. Sacrifico a Dante e invoco a mi demonio de la vanidad. Por efecto de Dante recupero a Scarma mi mano. Cierto, pero por efecto de mi demonio ninguno de los dos podemos hacer invocaciones especiales. Ahora, dragón blanco, destruye a Alucard, y mis otros dos monstruos, ataque directo. Es tu turno, y espero que tengas una mano decente, de lo contrario esto se volverá aburrido. G, no te preocupes, con las cartas que tengo es imposible que te aburras. Robo. Activo espadas de luz ocultadora, esto obligará a los monstruos que tengas actualmente a permanecer boca abajo en posición de defensa durante dos turnos. Tu demonio puede impedir las invocaciones especiales, pero solo mientras esté boca arriba. Ahora retiro a Scarnia mi wyverno para invocar al soldado del fulgor negro. Por efecto de mi wyverno, el ojos rojos viene a mi mano. Invoco normalmente a mi piedra blanca, y la retiro para mi dragón de ojos rojos, y por su efecto invoco a mi propio ojos azules. Ahora activo el efecto del soldado, retiro a tu ojos rojos. Hora de la batalla, ojos azules y ojos rojos, ataca a sus monstruos. Coloco una carta y termino. Eso si que es un duelo interesante, me encanta ver una lucha entre dos estilos tan parecidos. No seas idiota, sus estilos de duelo no pueden ser más diferentes. Es cierto que sus mazos son parecidos, pero ellos lo enfocan de distinta forma. Akame tiene un estilo más sistemático y calculado. Todas sus jugadas son muy simples y basadas en la lógica, usa el arquetipo abismo-driente para conservar presencia y nunca hace jugadas arriesgadas. Capri prefiere las jugadas complejas combinadas con algo de control. Tal vez su mazo no sea el más consistente, pero no tiene miedo a hacer jugadas arriesgadas, eso le convierte en un oponente imprevisible. Veamos, sé que tiene un necrogarna en su cementerio, así que puede evitar uno de mis ataques. Podría haberle obligado a usarlo con mi soldado, pero sellar a su dragón metálico era más importante que eso. En cuanto a presencia, tengo la ventaja de cartas, así que probablemente Capri tenga prisa por ganar, y teniendo en cuenta su estilo de juego, intentará vencerme tan pronto como pueda, pero me aseguraré de que eso no suceda. En cambio, yo no tengo ninguna prisa por terminar esto, me limitaré a ganar. Robo. Activo Raygeti, con esto me libraré de tus monstruos. Coloco una carta y termino. En tu fase final activo mi segundo golpe de viento de ala de Fénix, tu carta seteada volverá al tope de tu deck. Y por cierto, se activa el efecto de Graf, eso me permite invocar a Fier. Ahora sí es mi turno, robo. Invoco a Skarmen ataque, ahora mis dos monstruos, atacad directamente. Activo el efecto de Necrogardna, esto me protegerá del ataque de Fier. Bien, ya has usado tu última defensa, ahora sobrepondré a mis dos monstruos, para invocar a un monstruo que ya conoces. Ghostric Alucard. Termino. Hubiera preferido invocar a Dante este turno, pero la carta que va a robar es la misma que seteó en su turno pasado, así que necesitaré el efecto de Alucard para destruirla. Es probable que sea una carta inofensiva que seteó para meter miedo, pero no pienso dejar nada al azar, y menos contra Katri. Robo. Es triste, hubiera preferido que este robo fuera una sorpresa. No me vengas con ese discurso, sé que te hubiera gustado hacer una remontada con un robo milagroso, pero no siempre salen las cosas como quieres. Je, pero es igual. Activo mi carta mágica, avance de tormenta de monarca. Ya sabes lo que hace, sacrifico a tu monstruo e invoco a mi demonio de la majestad. Por su habilidad, ningún efecto de monstruo puede ser activado mientras esté en campo, eso incluye a tus malebraches del abismo ardiente. Ahora, demonio majestuoso, ataque directo. No lo entiendo, esa carta es la misma que devolvía tu mazo en tu anterior turno, pero podías haberla usado entonces en vez de setearla. Sabía que tu carta era peligrosa, invocar a mi demonio no serviría de nada a menos que la eliminara. Además con un estilo tan meticuloso como el tuyo, supuse que sería otro golpe de viento, así que pensé que la mejor jugada era setear mi carta y confiar en mi predicción. Había oído que tu estilo de juego es imprevisible, pero nunca me esperé algo así. Como sea, un trato es un trato, no volveremos a interponernos en tu camino, pero recuerda lo que te he contado, ese templo solo trae miserias. Vámonos, Kurome. Oye Capri, ese duelo estuvo genial, pero tengo una pregunta. ¿Cómo es que conseguiste ese nuevo avatar? Eh, bueno, digamos que a veces tienes que tener cuidado con lo que dices, sobre todo cuando una de tus amigas tiene poderes mágicos. Jejeje, creo que lo entiendo. Oye Capri, tengo la impresión de que hemos olvidado algo importante. ¿Cómo qué? No lo sé, es como si me hubiera olvidado de algo, o de alguien muy importante. Eh, Atticus, ¿no estarás hablando de Alexis? ¿Alexis dices? No conozco a nadie con ese nombre. No te hagas el idiota, es imposible que te olvides de tu hermana, ella estaba contigo cuando llegué como Misaki. Capri, creo que te falla la memoria, yo estaba solo cuando Kurome me retó al duelo, y seguía solo cuando llegó Misaki. Además yo soy hijo único, nunca he tenido hermanos o hermanas. ¿Qué? Pero, no es posible. Bueno, han pasado muchas cosas, creo que deberías dormir un poco, yo iré a divertirme un poco a la plaza Mirai. ¿Qué diablos está pasando? Atticus no recuerda a Alexis, pero yo sí la recuerdo. Misaki, dime que no estoy loco. Sinceramente, ningún psiquiatra diría que estás cuerdo, pero no imaginas cosas, yo también recuerdo a Alexis. Creo que es debido a que ella quiso despedirse de ti. ¿Pero dónde se fue? ¿Y por qué Atticus no la recuerda? Quiero saberlo. Maestro, su otro yo tiene razón. No sé qué clase de magia habrán usado para manipular la memoria, pero está claro que Alexis quería que usted la recordara. De todas formas, creo que será prudente no volver a mencionar a Alexis delante de Atticus. Tienes razón, además debo centrarme en mi objetivo. Da igual que no tenga la llave para entrar, encontraré otra forma de abrirlo, pero necesitaré ayuda para hacerlo. Un grupo de gente de confianza. Creo que va siendo hora de pedir algunos favores a mis amigos. Como era de esperarse, Capri ha vencido. Ese tipo es diferente a todos los demás que han intentado abrir el templo. Tiene la suerte, la determinación, el poder, y la habilidad. Después de tantos siglos, al fin alguien di uno de encontrar el templo. Eso es muy interesante, pero aún no me has dicho nada de tu plan. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que somos aliadas de Capri, si quieres más detalles, tendrás que esperar. Bien, creo que es hora de presentarte a mis subordinadas. Adelante mis chicas, despertad de vuestro sueño y mostraos ante nuestra nueva amiga. Lucifer, Leviathan, Satán, Benfegor, Mamor, Benzebú, Asmodeus. Os presento a Alexis, antigua asistente de Capri. Yo ya la conocía, intenté secuestrarla tomando la forma de Alucar. Su energía espiritual no para de crecer, a este paso será tan poderosa como Beatrice. Ellas fueron las siete hermanas que vendieron sus almas para conseguir las cartas malditas. Cuando tu poder crezca un poco más, deberás ayudarlas a recuperar las que nos faltan. Ahora te presentaré a mis aliados. ¿Eh? ¿Has dicho tus aliados? Así es chica, no creas que Beatrice está sola en esto. Deja que os presente. Él es Kabuto, un unigromante capaz de hablar con los muertos. Como duelista no es muy talentoso, pero su poder es necesario para nuestro plan. Él es Avatar, dirige la mayoría de las mafias de duelistas oscuros desde las sombras, también es oficialmente el líder de nuestra pequeña empresa, y la mente maestra detrás de todas nuestras acciones. Dime Avatar, ¿ya has hablado con Paladin? Sí. No he podido resistirme a tener un duelo con él, debo admitir que es un duelista brillante. Por cierto Beatrice, te recomiendo que estés atenta a Paladin, sospecho que pronto querrá hacerte unas preguntas. Recuerda ser amable con él, pero no le cuentes demasiado. Tenlo por seguro. Kabuto, intenta comunicarte con nuestro amigo del otro mundo, tal vez quieras saber las buenas noticias. Bien, lo haré. ¿Cómo van las cosas por el mundo de los vivos? Paladin irá pronto a Ciudad R, y suponemos que Capri buscará aliados para encontrar el templo. Excelente, al fin alguien que no fallará en encontrar el templo. Además de eso, Alexis ya es parte de nuestra organización. Lo noto, su energía espiritual aumenta lentamente. Avatar, estoy seguro de que todo se realizará según lo has planeado, ahora me retiro. Parece que nadie me quiere decir lo que están planeando, supongo que tendré que ser paciente. Espero que Kat y Apicus estén bien. Hermana, al final no hemos podido evitar que Capri abandone su obsesión por ese templo. No hay nada que hacer, nuestro deber moral solo era advertirle sobre el posible peligro. Bajo mi punto de vista, lo mejor que puede hacer nuestro clan es olvidarse de viejas leyendas, pero si ese necio no quiere escuchar, entonces no es nuestro problema. Eso ya lo sé, yo también quiero acabar con todas esas desgracias, pero hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. ¿Qué pasa si Capri lo consigue? No digas tonterías, aunque Capri encuentre el templo, no podrá abrirlo nunca, recuerda que nosotras tenemos la única llave que puede abrir sus puertas. Es verdad, nuestra familia ha mantenido la llave oculta durante generaciones, antes de nosotras, nuestros padres, y nuestros abuelos antes que ellos, como medida de precaución para que nadie consiga abrir el templo, pero eso no pudo detener a esos pobres desgraciados. Además, Capri es diferente, y eso lo sabes también como yo. Por ejemplo, fue capaz de vencerme con solo 3 cartas, y también te venció a ti, a pesar de que no cometiste ningún error. Kurome, no confundas la habilidad con la suerte, si no hubiera tenido esas cartas en su mano, le habría vencido. Hermana, creo que eres tú quien está confundiéndote en minutos. Para empezar, muy pocos duelistas habrían considerado la posibilidad de que tu carta se fuera golpe de viento, ya que normalmente se juega a uno. Y aunque tuvieran eso en cuenta, habrían optado por invocar al demonio y rezar para que no actives tu carta. Sin embargo, Capri tuvo en cuenta tu estilo de juego, las debilidades de tu mazo y sus recursos, y gracias a ello encontró la jugada correcta. Kurome, ¿a dónde quieres llegar? Los duelistas como él pueden hacer posible lo imposible. Aunque no tenga la llave, él podría encontrar otra forma de entrar. Tal vez tenga razón, los datos que tenemos de esa época no son fiables, no sabemos si existe otra forma de abrirlo. Me pregunto qué pasará a partir de ahora. Gracias. 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 Gracias.